La corrupción ya caza a siete ministros, mientras el gobierno estaba defendiendo a Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido señor García Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Señor Margallo, estamos viendo una situación que no se haya visto nunca en la democracia española. Un presidente de gobierno que puede terminar en el banquillo. Siete ministros de su gobierno que están salpicados por la corrupción. La mujer, el hermano de Sánchez. ¿Esto es donde va a terminar? Porque es que el informe de la OCO es la punta del iceberg. Bueno, yo creo que esto tiene una gravedad, como yo no había conocido desde la instauración de la democracia en 1977. Porque lo grave no es que haya corrupción, con ser gravísimo que haya corrupción. El problema es que se están utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho, destruyendo el Estado de Derecho para tapar esa corrupción. Es decir, aquí lo que podemos es acabar en un régimen autoritario precisamente para tapar esos hechos. Y esto está afectando a todas las instituciones del Estado. Está afectando al poder legislativo, que no duda en dictar leyes claramente contrarias al espíritu de la Constitución. Estoy pensando en la ley de amnistía. Está afectando al poder ejecutivo, que utiliza todos los instrumentos que tiene la administración para intentar tapar esa corrupción. Estoy pensando en los seres de Andalucía. Estoy pensando en la utilización de la abogacía del Estado, que por definición está hecha para defender los intereses generales y no los intereses particulares. De la que no se ha dudado en tirar de ella para interponer una querella contra un juez que está juzgando a la mujer del presidente del gobierno. Cuando el presidente del gobierno había sido citado como testigo en su calidad de marido, de esposo, de una señora que estaba siendo investigada. Es decir, en su calidad de ciudadano y no en su calidad de titular del ejecutivo. Está afectando a la fiscalía, que se está instrumentalizando en todos los niveles. No hay procedimiento judicial en que la fiscalía, si pueden manipularla, no la manipulen. En la instrumentalización de la justicia y en la instrumentalización de los medios de comunicación, a los que están intentando silenciar cuando se atreven a denunciar casos de corrupción como los que se están investigando. Yo en esto que intento ser coherente con lo que es un Estado de Derecho, no juzgo nunca los casos que están bajo un procedimiento judicial hasta que no haya sentencia. Lo que sí juzgo es el ambiente que se está creando para que ese procedimiento no acabe en una sentencia no manipulada y para que no se intente acallar, silenciar a la prensa que denuncia casos de corrupción. Es decir, que están llegando a afectar la reputación de España como Estado de Derecho en ambiente internacional. Es decir, que The Economist o The Times, que son periódicos británicos en donde la transparencia, la democracia, son verdades que nadie se atreve a conculcar, pues es extraordinariamente grave para nuestra reputación y puede ser grave incluso para nuestro bolsillo. Es decir, que aquí se sostenga que la justicia no es imparcial, que no hay seguridad jurídica, que hay arbitrariedad y discrecionalidad, puede afectar a que no se invierta. Y España necesita inversión para crear empleo. Es decir, eso es lo que yo intento transmitir cuando digo que hay un asalto a la democracia. No me interesa tanto el caso concreto de la persona concreta en una corrupción concreta, sino lo que se está haciendo para silenciar esa corrupción. Fíjese, a mí que me gusta mucho la historia. El Estado fascista llegó en 1925 cuando Mussolini se vio atrapado en un caso judicial emblemático que fue el asesinato de un diputado socialista, Matteotti, y para evitar que eso saliese a la luz, él se hizo responsable ante el Parlamento, asumió la responsabilidad concreta él mismo, disolvió los partidos políticos e hizo saludar brazo en alto a todos los jueces y fiscales. No digo que esa sea la situación en la que estamos, pero que hay un asalto a la democracia, que se están pervirtiendo las instituciones democráticas para tapar esa corrupción que afecta, presuntamente, a muchos ministerios y que parece indicar que hay una trama de la que es responsable quien está en el vértice del Poder Ejecutivo, pues de una extraordinaria gravedad. No me importa tanto si es verdad o no que el juez peinado ha dictado un procedimiento que no es demasiado concreto, aunque la audiencia ha dicho que sí, me importa mucho que se pueda intentar apartar a un juez de un procedimiento en el que está implicada la mujer del presidente del gobierno porque no les gusta lo que está investigando o cómo lo está investigando. Esa es la gravedad, es que todo ciudadano se puede sentir indefenso y lo que es peor, pasto de una campaña mediática para destruir su credibilidad en cuanto denuncia un caso de corrupción. ¿Qué piensa usted que hoy se haya descubierto que Sánchez autorizó la entrada de Delsi Rodríguez aquí en España? Bueno, es que, vamos a ver, yo insisto en que no suelo hablar de casos, de estos casos cuando no hay un procedimiento judicial, pero que era evidente que José Luis Ábalos no se presenta en Barajas, en su coche particular y no en su coche oficial. Que se dé instrucciones a las fuerzas de seguridad en Barajas para que no interfieran en lo que allí está ocurriendo, eso no lo hace un ministro sin consentimiento del presidente del gobierno. Eso es un hecho evidente, es decir, no hay a nadie que se le ocurra que estas decisiones se toman sin tener la precaución de cubrirse las espaldas consultándolo con quien te puede cesar. Pues don José Manuel García Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo. Bueno, igual.